Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos, episodio 221 y en este vídeo nos trasladamos hasta el año 1989 para hablar de un juego que llegó en exclusiva a Master System de mano de Big Tokai y es este Psycho Fox, un plataformas brutal, un plataformas que todos los que seáis amantes del género que tengáis esta consola o no, emulándola, debéis de jugar y debéis conocer porque es una auténtica pasada me parece que es un juego muy bien llevado, dentro de las limitaciones que tenía el sistema me parece que destaca por encima de lo que había dentro de Master System y es un juego que me apetecía tener aquí, que no sé por qué motivo se me había podido escapar hasta el día de hoy porque es un juego que yo disfruté mucho en la época, yo no tenía Master System, ya sabéis, yo lo juego en casa a un amigo pero es uno de esos juegos a los que tengamos horas, horas y muchísimas horas, ¿no? Lo primero, pues la historia, nos encontramos con un reino que está gobernado por un malísimo que se llama McFox y que tiene a toda la población, a todos los ciudadanos, pues muy sometidos y buscan a un héroe, ¿no? que es este pequeño zorrito que tiene unas habilidades muy peculiares y un compañero muy peculiar que va a hacer que este problema se acabe y se solucione, ¿no? esa será vuestra parte, vuestro protagonismo dentro de la historia os pondréis al mando de este animadito tan carismático desde su sprite, que vais a ver que está muy bien trabajado un sprite que la verdad es que tiene unas animaciones muy fluidas un sprite que se nota que ha sido trabajado con mucho cariño y una jugabilidad endiablada el personaje tiene varias particularidades la primera de ellas es que va acompañado de una especie de pájaro que va a tener un uso un tanto cruel ya que a pesar de ser nuestro amigo lo vamos a poder utilizar tanto como escudo así como alma arrojadiza y bueno, va a ser este el complemento ideal al estilo Banyukasui, podemos decirlo así que nos va a ir aportando esa defensa y ese ataque dentro de la historia del juego pero el bueno de Fox, de Psycho Fox, tiene otra particularidad y es que tiene la habilidad de transformarse en otros animales adquiriendo así unas habilidades nuevas que van a hacer que podamos afrontar los escenarios de mejor o peor manera nos vamos a poder transformar en mono, en hipopótamo y en tigre cada uno de ellos con sus distintas habilidades el mono va a saltar muy alto el hipopótamo es lento pero va a ser muy fuerte nos va a permitir romper ciertos bloques que vamos a encontrar por el escenario y el tigre tiene una habilidad terrible ¿qué pasa con esto? pues que me parece, y esto es mi opinión ahí os lanzo también a vosotros la pregunta que es uno de esos componentes muy importantes dentro del género de plataformas ya que al tener diversas habilidades que vamos a poder ir usando vamos a poder afrontar los escenarios de distintas maneras lo cual dota el título de una rejugabilidad altísima algo que era muy importante en la época ya que los juegos ya sabéis que no eran demasiado largos y bueno, pues el poderlo jugar de distintas maneras abarcando distintos caminos, llegando a distintos finales pues era algo que hacía que el juego durara más y que se le cogiera un especial cariño a base de meterle partidas, partidas y más partidas ¿qué decir? pues bueno, gráficamente el juego está muy conseguido además hay que destacar que el trabajo en la paleta de colores es muy bueno y que el scroll, el scroll que tiene este título está muy bien llevado en los juegos de esta época de los 90 muy tempranos, a finales de los 80 todavía en el género de la plataforma se veían títulos con un scroll un tanto inestable, con un nacimiento un respawn de enemigos un tanto incierto y en este juego esa parte está muy bien llevada a cabo muy bien solucionada y es algo que hay que destacar ¿qué decir? que además este juego a pesar de tener una atmósfera muy infantil porque lo que estáis viendo en pantalla es un colorido y unos enemigos muy infantiles no todo animaditos que nos atacan no os dejéis engañar porque es un juego con una dificultad muy alta una dificultad dentro del sistema pues bastante elevada en comparación con lo que se veía por aquel entonces y hace que el juego se torne bastante complicado a pesar de la ambientación yo diría que no es un juego para niños no es un juego orientado al público infantil y bueno, pues ahí nos lanzo la duda la pregunta a los que habéis jugado ¿qué os parece este título? ¿qué os parece su dificultad? ¿qué os parece su personaje? que es un personaje súper carismático y que hablemos hoy de lo que es este Psycho Force de Master System que es un juego terriblemente bueno bajo mi punto de vista así que nada chicos ahí os dejo la caja de comentarios para que opinéis un poquito os invito a que le pegáis al like que me ayude una auténtica barbaridad que compartáis en las redes sociales y que cualquier cosita estemos en contacto nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye